9 minutos para llegar a las 2 de la tarde, tiempo de receta radiofónica, una receta con los chefs que visitan el estudio de Radio Bilbao, chef en este caso de los fueros de Estavilla, Pauli Barra, titular, ¿cómo estás? Muy bien. Una mañana intensa en lo informativo, nosotros venimos desde muy temprano hablando de ese aniversario, pero vosotros en el restaurante estáis recibiendo llamadas, la gente se está animando a salir, a celebrar el fin de semana, ¿se habla de este tema, del tema de que han pasado 10 años sin detallar? Y en el restaurante nosotros no nos metemos mucho en eso, somos muy... No, no, claro, pero como tenéis tanta clientela y tan variada, hoy me lleva todo a esa pregunta, fíjate. Pues yo tengo una respuesta, hace 10 años mucha gente no habría podido venir a comer a mi restaurante que está en el casco viejo de Bilbao. Todo tiene la derivada que tiene, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero hoy sí pueden ir, mañana también y al otro. Y vienen además, ¿eh? Hoy, radiofónicamente, queremos explicarles cómo elaboráis esas alcachofas aliñadas, salsa de idiazaba al ahumado y cabeza de jabalí. Esto no sé si entiendo que es un primer plato. Esto es un primer plato, sí, son unas verduritas. Es el plato de alcachofas que hacemos este año en los fueros, que está ya, que lo quería haber hecho hace dos semanas, pero no había alcachofas en ninguna frutería. Es verdad que me lo dijiste, es verdad. Y entonces, claro, yo me he dado cuenta de una cosa maravillosa, que es evidente cuando lo piensas, que es la suerte que tenemos de los restaurantes que trabajamos directamente con el que corta la alcachofa, que te llega casi un mes antes de la alcachofa. Hoy por hoy, yo no creo que haya todavía alcachofa en la frutería, hay muy poco alcachofa. A nosotros nos la seleccionan. Es verdad que está muy tiernita, que tiene todavía esos pistilitos, esos pelos que hay que quitar. Está súper buena la alcachofa. Bueno, empecemos, a ver si nos da tiempo. Venga, empezamos. Si no, todo está en el Facebook de hoy por hoy Bilbao. Ahí está todo. Voy a manejarte un poco. Voy a empezar por la cabeza de jabalí, ¿vale? Porque es una elaboración, ¿no?, de casquería amable, de charcutería, que yo he querido dar alguna vez la receta aquí y no hemos tenido tiempo. Porque se nos ha liado, nos podemos hablar y, pues, como hoy. Como hoy, siete minutos tienes, siete. Entonces, es una cosa que en el fondo es muy sencillita cuando la haces dos, tres veces y que ya nadie hace en casa porque es más fácil comprar, pero es que está más rica cuando la haces en casa, ¿vale? Entonces, necesitamos hablar con el carnicero y comprarle una caleta de cerdo, dos carrilladas de cerdo y las orejas del cerdo, que es la cabeza del cerdo entera, pero deshuesada, porque si no, nos la tenemos que deshuesar en casa y eso ya es más problemático. Si tenemos la suerte de que el carnicero encima nos la consigue ya metida en salmuera, no necesitaremos el siguiente paso, que es muy posible que la tenga en salmuera o que la pueda pedir, ¿vale? Si no, lo que vamos a hacer es meterla en salmuera, en una salmuera de cuatro litros de agua por cuatrocientos de sal y meterla tres días. Una salmuera que tú la preparas con agua, sal y también tomillo. Y tomillo, y lo mezclamos ahí, lo dejamos tres días. El tomillo es, lo solo es de cerdo para que se vaya limpiando, para que se vayan limpiando. Entonces, esto es que va a salar toda esa carne y sobre todo luego nos la va a hacer más blandita, ¿no? Cuando resulta que la carne de pavo de la pechuga está blandita o el jamón de llor está blandito, yo, la mayor parte de ellas es porque tiene una salmuera previa, ¿vale? Y hay que echarle sal, lógicamente, porque ya tiene sal. Vale, la tenemos en la salmuera, a los tres días la sacamos y lo que vamos a hacer es hervirla con zanahoria y puerro. Una horita, plo, 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 plo. Esa zanahoria y ese puerro yo la uso luego para hacer un purecito, está muy rico, sabe a cerdito, sabe muy rico. No se tira nada. Nada, hombre. Nada. Menos las verduras, ¿no? Entonces sacamos, dejamos que se enfríe un poco, picamos y lo que volvemos a hacer es cubrir de caldo, de un caldito nuevo y volver a cocer ahí, ¿vale? Media horita más. Entonces pinchamos y tiene que estar blando, pero terso, no que se deshaga entero. Esto es muy gelatinoso. Lo escurrimos y lo que vamos a hacer es, una vez escurridito bien del agua, lo vamos a poner en un molde. El molde normalmente lo encamisaremos, le pondremos pues igual un papel film, para que luego sea más fácil sacar. Y este cortadito lo ponemos en molde, lo presionamos un poco, le podemos incluso poner un poco pesito para que se presione más, y lo metemos en la nevera, 12 horas mínimo, pero si son 3 días tampoco pasa nada. Luego esto podemos ir comiendo, el loncha es finito, un taquito con... Claro, para que se genere ese gel, ¿no? Eso es. Que decir vosotros gelifique le llamáis. Sí, pero se gelifica con su propia gelatina, tiene muchísima gelatina. Sí, claro, con tiempo, con tiempo, con 12 horas al menos. Sí, si no se nos va a desmoronar. Bueno. Esto es buenísimo, ¿vale? Y esto, para que hagáis en Navidad, también súper rico, que ahora solo comemos jamón embutido, esto en Navidad es buenísimo. Ahora vamos ya con las alcachofas y con el resto de los ingredientes. A ver, cortamos las puntas de las alcachofas, seguro. Cortamos las alcachofas, la punta, y las cocemos 25 minutos, media hora, sin pelar. Las pelamos, las partimos a la mitad y las guardamos en aceite, para que no se nos oxide. No hemos usado ni una gota de limón, no va a saber alcachofa de bote. ¿Vale? Qué bueno. Seguimos. La crema de Hidiazabal. Vamos a hacer una cremita de Hidiazabal. Muy fácil también. El Hidiazabal es una joya que tenemos y hay que aprovecharlo. Es verdad, cierto. Entonces, necesitamos 200 gramos de Hidiazabal ahumado. A mí me encanta el ahumado, es súper especial, es un queso muy, muy especial. 50 gramos de leche, 150 de nata y otros 50 gramos de aceite de oliva, para que montemos luego un poquito. Lo que vamos a hacer es picamos el Hidiazabal y lo juntamos con la leche y la nata y lo hervimos. Yo tengo un truco que es echarle la corteza, también del Hidiazabal, que le va a dar un sabor a ahumado, que luego podemos quitar la cortecita y le da un sabor a ahumado súper bueno. Trituramos todo esto y dejamos que se enfríe. Una vez enfriado, lo levantamos con la tourmix, como si fuera una mayonesa, le vamos echando ese aceitito y entonces se engorda un poquito y queda una crema súper rica. Y después vamos a hacer un aliño. Un aliño que hacemos específico para las alcachofas, que lo que queremos es con nuestros aliños siempre equilibrar un poco el sabor. La alcachofa tiene una textura buenísima y tiene un sabor amargo que a mí me encanta, pero cuando te pasas del amargo, bueno, pues es amargo y entonces lo normal es que no nos guste el amargo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo equilibras ese aliño? Pues mira, hacemos un aceite con ajo frito, ¿vale? Cogemos un diente de ajo, cogemos 200 gramos de aceite de oliva, lo freímos, lo sacamos y lo trituramos. Y a eso le añadimos 50 gramos de perejil, 25 gramos de rúcula y le echamos 40 gramos de anchoa ensalazón, bien triturada, que no se vea y le va a dar un punto salado súper rico. Entonces tenemos un punto más de sal, un punto más de ese sabor herbáceo que tiene la alcachofa y luego lo alineamos con un poquito de vinagre de sidra. Podría ser limón, pero si vamos al limón, vamos otra vez al bote de alcachofas y vamos a oír un poco de eso. Y ya tenemos todo. Y ya está, y ya solo falta montarlo. Ponemos en el fondo del plato esta cremita de azabal, salteamos en una sartén las alcachofas que hemos partido a la mitad, le ponemos la cabeza de jabalí que hemos cortado muy fina y con un cortapastas hemos hecho unos circulitos muy monos y alineamos esto con este aliño de alcachofas. Bueno, pues todo escrito, descrito y con la fotografía que acaba de imaginar, porque nos lo ha dicho así, estas alcachofas aliñadas, salsa de azabal ahumado y cabeza de jabalí por Paul Ibarra, el restaurante de los fueros. Además, yo creo que puede ser un buen consejo pensando en menús nuevos para una Navidad distinta en la que volveremos a juntarnos todos, querido Paul. Sí, sí. Que es una alegría. Va a ser raro, ¿eh? Va a ser tan complicado. Yo hago un primo hace año y pico que no le veo. Tengo muchas ganas. Claro, tenéis conversaciones que quizá por teléfono no se mantienen, la presencialidad, el tocarse, el estar... Eso sí que merece un buen aniversario. Y los pequeños están creciendo todos, además. Ay, Paul, te esperamos otro miércoles cuando quieras, ¿vale? Venga, agur. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!